Este es el cano, este es el corujo de canas cremeras, no es el de René, ni el de Expo, ni el de Cosculluela, yo le meto mal al que sea, y el que no lo crea, que se atreva, yo improviso, te aviso, que yo no compro de la libreta, no, lo tuyo a mi me apesta, que estate quieta, a mi me gusta la morena, tu sabes que te dije, tu sabes lo que te dije, es una aventura, si me jode mucho, te llevo a la casa del pique. No es la primera vez que este cantante puertorriqueño hace bromas pesadas en el país, esto es lo que piensan algunos periodistas de la región. ¿Cómo es posible que se contrate a un artista que venga a hacer gastar el dinero a los empresarios, a los vallecaucanos y para cual no tengan que recibir la ofensa de que se burle no solamente de la mujer vallecaucana, sino que también se burle de las condiciones en las que está viviendo una parte de la población como lo es Buenaventura, que es una situación delicada, entonces tener que pagar a una persona que se lleva el dinero en dólares a otro país para que venga a burlarse de nosotros, ahí les dejo eso a los empresarios. Pues tuve la oportunidad de ver el video y no me parece de mal gusto y como aprovecharse pues de una situación tan complicada, una crisis humanitaria que está viviendo el puerto, no, rechazable de todo punto de vista. ¿Cano Estremera para mí vetado? Lamentablemente ese es el estilo del Cano Estremera, es un procás, en sus fraseos y en sus sonidos siempre insulta a las mujeres, insulta a los lugares donde va, ese es el estilo de él y personalmente creo que fue un grosero con Buenaventura, no sabe la realidad de lo que se vive socialmente en Buenaventura, como para hacer ese comentario tan, 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 tan malo. ¿Cómo? Me parece que se debe vetar las presentaciones de este artista, tanto en la ciudad de Cali como en Colombia, por estar haciendo estas afirmaciones sin tener el grado de conciencia de lo que sucede en el país. Como ciudadano a mí me molestó bastante la burla que hizo sobre Buenaventura, creo que algunas personas, periodistas, artistas de salsa han iniciado con un veto al artista, no estoy de acuerdo con el veto pero la ciudadanía de Cali, del Valle del Cauca debe darle una lección, no asistiendo a los conciertos del Cano Estremera y también los empresarios para que no lo contraten y de alguna manera demostrarle que lo que hizo estuvo muy mal. No, totalmente inaceptable, uno no puede andarse burlando de una situación tan dura que está en Buenaventura como lo de las casas de pique y sin saber a qué familia le afecta esto, y lo de las disculpas pues se aceptan, pero yo creo que no es justificación. Luego de este acto que causó mucha indignación, el Cano Estremera ofreció disculpas sobre su comentario de las casas de pique. En esta ocasión me dirijo a ustedes, ante la controversia que se ha suscitado por una actuación que tuve en la ciudad de Cali en el día de ayer. No quiero dar excusas ni presentar razones, porque esto le quitaría mérito a mi disculpa. Quiero de todo corazón presentar mis respetos hacia todo el pueblo colombiano y decirles que en ningún momento saldría de mí para darles respeto al pueblo directamente y hacerlo de manera intencional. Fuimos experimentando confusiones de género y tratando de incluir dentro de la salsa una tendencia urbana. Experimentamos y aparentemente el producto de este experimento no fue del agrado de muchas personas en mi presentación. Por lo cual deseo disculparme ante todas las personas que se pudieron haber visto ofendidas o afectadas por mis actuaciones en esa noche. Espero que ustedes entiendan que es de humanos errar y de sabios rectificar y que estoy aquí para eso. Que tengan un amigo en Cano Estremera y que siempre estaremos al servicio del pueblo y de la salsa. Muchas gracias y que nos bendiga.